Tú buscando un camino que te lleve Y nos acompaña de la pastoral social de la que yo soy de Santo Domingo, un padre muy querido, el padre Domingo Legua que nos honra con su visita. Padre, bienvenido. Gracias, muchas gracias. En verdad una gracia tenerlo acá con nosotros porque nos hemos robado de todas sus obligaciones que son muchas. El padre y yo hablábamos, Gildita, en Camerino sobre cómo llevamos la iglesia a la calle, cómo llevamos la iglesia al pueblo, que fue el tema que nos bendijo cuando tratamos la vez pasada. Haciendo lío, como dice el papa, ¿verdad, padre? Hay que hacer lío ahora mismo. Antes de que el papa ya lo eligieran, papá, ya lo hacíamos el lío. Sí. A mí el papa no me sorprende tanto lo que dice. Lo que me sorprende es quién lo dice y desde dónde lo dice. ¿Usted conoció a él siendo sacerdote, siendo obispo? Lo conocí en Buenos Aires. Sí, pudo interactuar con él. Sí, estuve toda una mañana con él. Qué hermoso, ¿no? Tiene un corazón grande. Una reunión con él toda una mañana, bien, sí, sí. Qué lindo. Aunque estuvo orando para que ganara Argentina. No, los brasileños le dijeron que no, que no, que no tomara influencia. Que no usara su influencia con el Señor. Y ciertamente no la uso con Brasil. Gracias a Dios. Padre, nosotros pues hemos escuchado mucho de usted con las obras que hace a nivel pastoral, ¿no? Pero usted como que se va un poquito más lejos de lo que acostumbramos a ver en toda parroquia. Y algo, pues, un nombre que nos viene a la mente y es por lo cual lo invitamos. Y es por uno, algo que se llama el banco de alimentos. Padre, ¿qué significa esto, banco de alimentos? Bueno, pues, como la propia etimología de la palabra lo dice, un banco, es un banco que en vez de recoger dinero, recoge alimentos. Y da intereses y todo. El ciento por uno y la vida eterna. Amén. ¿Qué te parece? Es bueno. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modus operandi del banco de alimentos acá en la República Dominicana? El banco de alimentos, te hago un poco de historia. Por favor. El banco de alimentos nace en Fénix. En Arizona. Arizona. Año 1967 aproximadamente. No había nacido. Y ve una señora que tiene el esposo preso, pasa por un gran almacén de alimentación y en la carga y descarga de... Ella va recogiendo lo que se cae a la calle, o sea, no quita nada a nadie. Lo que se cae del camión, ella lo recoge. Entonces, y con eso ella mantiene a la familia, el esposo lo tiene en la cárcel. Ella avisa a otra gente y hacen lo mismo. Y se mantienen las familias de lo que recogen en las cargas y descargas de los camiones. Entonces, esto lo ve un señor arquitecto y a partir de aquí él creó el banco de alimentos. El banco de alimentos... Bajo ese concepto de recoger lo que encuentran en la calle. Lo que recoger lo que se pierde, lo que iría camino del desperdicio, porque no son desperdicios. Es un alimento bueno que de no recogerlo se perdería. Sí, sí. Por lo tanto, no se recogen desperdicios, sino que se recogen el alimento para que no se pierda. Ok. Bien. A partir de este momento se extiende rápidamente por todo Estados Unidos. Discúlpeme, padre, que no es poco. En los Estados Unidos yo conozco instituciones, yo no creo que sea sin fines de lucro, que recogen este tipo de cosas, por ejemplo, latas abolladas y cosas así que no se pueden vender. Y hay un gran negocio. Ya esto no es sin fines de lucro, pero esto es maravilloso. Pero, es que nosotros no aceptamos latas abolladas, porque por dentro, en las aristas que crean, produce un óxido y ese óxido es tóxico. Por eso las latas abolladas, si todavía fuesen onduladas, bien, pero si hay aristas ya no, porque produce el ácido. Sí, botulismo. Sí. El botulismo. Bien, entonces, los bancos de alimentos enseguida se desarrollan, también se crean en Londres, en Barcelona, Madrid, París, Roma. Prácticamente se ha extendido ya en casi todo el mundo. Y en República Dominicana, pues yo quería hacerlo. En el año 2003 yo quise hacerlo, pero no era el momento. No era el momento porque, en fin, no, no... Diga, 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 hable, padre, hable, hable. No se jugaba limpio con los productos. Ok. Entonces, el que mucha gente recogiese, no sé de qué manera, ¿verdad?, productos ya vencidos y los revendiera, o los donara a otros, yo no vi que en la iglesia se podía meter en eso. Si a cualquiera le pasa algo y lo hace un anónimo no le pasa nada o, en todo caso, no trasciende el mal. Pero una institución como la iglesia comete una barbaridad de ese tipo y se nos echa toda la justicia encima y con razón. Entonces yo, con el dolor de mi alma, vi que el momento no era oportuno y lo dejé. En el 2009 retomé la idea y preparé la fundación, preparamos estatutos, yo se lo había propuesto al señor cardenal y el cardenal no puso ninguna objeción adelante. Y en cuanto tuvimos todo organizado empezamos a trabajar, empezamos ya a visitar las áreas de alimentación del país de Santo Domingo y en más o menos medida tuvimos que hacer cursos, talleres que nos exigió proconsumidor porque no queríamos ni queremos hacer nada al margen de la ley, nada, absolutamente nada. Nos exigió unos talleres tanto a nosotros con la manipulación de alimentos y ver las consecuencias que podía traer el consumo de un producto en malas condiciones o con latas abolladas o pasado del tiempo. Y entonces hicimos el taller nosotros, hicimos también hacer el taller a las instituciones que nosotros ayudamos desde el Banco de Alimentos. De manera que hoy, hoy por hoy, todo el mundo sabe el manejo de alimentos que estamos llevando, que es lo que hay que hacer. Entonces, ¿esos alimentos vienen de dónde? Estos alimentos vienen... En el caso de República Dominica. Estos alimentos vienen de las grandes áreas de alimentación, por ejemplo, comenzamos con... No importa, menciónelo. Bien, sí. Yo comencé pues con unos 5.000 litros de jugo que me dio Corripio. Ok. En un día, 5.000 litros. Un camión lleno de jugo, pero un camión enorme. Y digo, bueno, como vencía dentro de muy poco tiempo, enseguida me organicé y en dos horas habíamos repartido absolutamente todo. 5.000 litros de jugo. ¡Guau! Bebieron jugo ese día. Bueno, mucho. Bueno, las instituciones que... ¿Qué más? Después visitamos las grandes áreas comerciales de alimentación, el Grupo Ramos. El Grupo Ramos hoy por hoy es posiblemente el que más nos está ayudando. Los familias Ramos. Se han puesto también ahora en el Pola, Carrefour también, todo el Grupo Ramos y Goya, Goya y bueno y más. Ahora mismo no me acuerdo, pero queremos ir toda la gama de alimentación para que los productos que están a punto de vencimiento nos lo donen. Y entonces lo que nosotros hacemos es ayudar a las instituciones benéficas. ¿Cuáles? ¿Por qué hacemos esto? Nosotros hacemos primero porque es una garantía de que no lo van a vender. Primero, segundo, hoy por hoy en las fundaciones benéficas son las que tienen la gente más vulnerable. Es decir, si los niños que tiene Doña Chucha no estuviera Doña Chucha, esos niños estarían en la calle. Porque ella no puede ir a buscar y... No, las monjitas que llevan el centro Doña Chucha. O digo orfelinatos, o digo la casa de acogida de los jóvenes palomos que andan por la calle, la casa de la juventud. O digo los ancianatos de ancianos de aquí de Santo Domingo. Tanto las monjitas de la madre Teresa de Calcuta en Mata de Palma, como las monjitas franciscanas en Boca Chica. ¿Ustedes salen del Distrito Nacional? Esa será otra pregunta. Ah, ok. Esa será otra pregunta. De momento, Mata de Palma es del arquidiócesis de Santo Domingo. Es de Monteplata, pero Monteplata es dentro del arquidiócesis. Entonces nosotros en principio quedamos solamente en el arquidiócesis que es la competencia nuestra. El arquidiócesis de Santo Domingo. ¿Es la distribución, Padre López? Sí, 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 nosotros tenemos... Espera, espera, es que usted es muy largo. Usted quiere saber todo rapidísimo. Es una costumbre desarrollada. Que no es mucho tiempo ya. Y aquí hay un... Bueno, pues tendremos que alargarlo más. Sí, vamos a tener que... Bien, entonces nosotros damos preferencia a instituciones benéficas. Esas instituciones benéficas están atendiendo a niños, ancianos, discapacitados o huérfanos o palomos, que de no ser esas instituciones estarían por ahí muertos de hambre y tal. Entonces, en vez de darlo a otro tipo de gente, nosotros damos para que estas instituciones sigan haciendo lo que están haciendo con la colaboración de la sociedad a través, en este caso, del Banco de Alimentos. Padre, ¿cómo tantas familias que gracias a Dios ven siguiendo sus huellas pueden integrarse y decirle, Padre Domingo Legua, yo quisiera llevar estas libritas de arroz? O quiero poner mis manos a trabajar. Vamos a ver, mire, el día 24 de mayo, la víspera de las madres, hicimos un operativo de recolección de alimentos en 11 tiendas de La Sirena y Carrefour. Y sacamos unas 2 toneladas de alimentación. Todo de gente donada, de la gente que iba a comprar, nos donaban para el Banco de Alimentos. O sea, la gente que compraba, compraba algo y lo donaba. Y lo donaba para el Banco de Alimentos. Estamos preparando ahora una actividad que no la voy a decir. ¿Para el Día de Padres ahora? No, no, no. Para el día 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación. Si yo le pregunto qué le hace falta y usted tiene la posibilidad de, en cámara ahora, pedir algo, ¿qué pediría? Bueno, pues que nos manden dinero para comprar alimentos para el Banco de Alimentos. O los que tengan excedentes de producción, cosechadores de arroz, de habichuelas, de vegetales también. En Calestanza, Jarabacoa, que hay tantas cosas. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, cada domingo nosotros recogimos tonelada y media de vegetales en Mercasanto Domingo. Oye, denos el teléfono, padre, para que se comuniquen con usted. Vamos a ver. No se recuerda, no importa, Jauri lo tiene. 5, 4, no, 4, 5, 4, 8, 0, 9, 5, 4, 8. No, 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 no me acuerdo. Lo vamos a poner en pantalla. No importa, Jauri hace magia. Yo se lo haré llegar. Jauri hace magia. El teléfono del banco. De todas maneras, el que quiera donar, tenemos página web y también... ¿Y cómo era página web? Bancodealimentos.com También lo vamos a poner en pantalla ahora. Señor, este es un caso. Yo esta mañana estaba con él, había una reunión del cuerpo diplomático, embajadores, y yo le había dicho ya al señor Nuncio que si había alguna reunión de este tipo, que nos lo dijera, porque queríamos presentar el Banco de Alimentos. No solamente por las acciones sociales que tiene cada embajada, sino también porque en cada embajada hay una cámara de comercio que representa al país que representan. Entonces nosotros le hemos dicho, bueno, si las cámaras de comercio de los países que hay aquí nos quieren donar para el Banco de Alimentos, oiga. Bienvenido. Maravilla. No hacemos más que abrir brecha, abrir caminos para recaudar. Aquí, en el nombre de Jesús, vamos a abrir brecha. A través de este programa, muchas instituciones, muchos comercios privados, como todos esos que él mencionó, muchos más se van a sumar. Esto es un trabajo que lleva alegría, que lleva alegría a quien lo hace, que lleva alegría a quien lo recibe, porque ya lo sabe, están alimentando más de mil personas al día. ¿Cómo, cómo nosotros podemos decir algo de un sacerdote? Aquí está la muestra, señores. Ellos dan para trabajar. Siga consiguiendo sus sueños.